Un saludo amigos, buenas noches, bienvenidos a Crónica de la Iglesia. Una semana más, revisamos con todos ustedes y para todos ustedes la actualidad del archidiócesis en esta última semana. Tomen parte de esta nueva entrega de Vida Eclesial, en la que les acercamos algunos asuntos de nuestra Iglesia diocesana que encara una etapa muy interesante. Todo lo que tiene que ver con la fiesta del Corpus y el fin del curso pastoral. Ya nos dirán, comenzamos. El Templo de San Juan de los Reyes acogió la pasada semana el acto de presentación del libro Isabel la Católica y la Evangelización de América. El señor arzobispo presidió el acto que contó además con la presencia del emérito don Braulio. Ambos han estado muy vinculados a Valladolid, la archidiócesis donde se trabaja la causa de canonización de la reina castellana. La presentación de este volumen fue la excusa para dar noticia sobre el avance de la causa de la sierva de Dios y sobre los múltiples favores que realiza entre los fieles. Uno de los enclaves más identificados con la reina Isabel la Católica en Toledo, el Monasterio de San Juan de los Reyes, acogió la presentación del libro que recoge las ponencias del Simposio Internacional celebrado en Valladolid en 2018 sobre la figura de la reina Isabel y su papel en la evangelización del nuevo mundo. Esto es su visión personal sobre este camino comenzado en 1957. Yo estoy convencido de que Isabel la Católica es santa. Convencido. Bueno, ya sabemos que una cosa es que sea santa en sí y eso lo sabe Dios, por supuesto, y otra cosa es que se reconozca por la Iglesia. Pero cuando se comienza una causa ya se sabe que esa realidad está ahí porque ya ha sucedido. El señor arzobispo definió a la reina Isabel como una mujer moderna, apasionada por la Iglesia y con una gran fuerza evangelizadora. Es una mujer que consulta, que habla, que no le importa hablar con teólogos y en ese sentido podríamos decir que también puede ser de las primeras que ha trabajado una doctrina social de la Iglesia, podríamos decir, o sea, de las primeras que de la mente aterriza en lo que significa la doctrina social de la Iglesia con el tema de los indios, de la cultura, de la evangelización, que para mí es tan fundamental en esta mujer. La profesora de Historia de la Universidad CEU San Pablo, María Saavedra y Naraja, fue la encargada de dictar la ponencia con el título Isabel la Católica, pionera en la defensa de los derechos humanos. La Calera y Alía han sido las últimas paradas de la visita pastoral que el señor arzobispo ha estado realizando por el Recipestadgo de Guadalupe en las últimas semanas. Esta visita institucional, que comenzó en el Real Monasterio de Guadalupe, ha concluido en la localidad de Alía, después de unos días de largas ingladuras y mucho gozo y comunión con las comunidades que peregrinan en este arcipestadgo cacereño. El arzobispo no deja por su parte de convocarnos para la jornada jubilar de fin de curso el próximo 4 de junio. Es la zona geográficamente más alejada, pero muy unida al corazón de la diócesis y de su pastor. Don Francisco Cerro concluye su visita pastoral a uno de los tres arcipestadgos de Extremadura, el de Guadalupe. La gente de Extremadura tiene mucho corazón y es muy cercana y la verdad es que te lo da todo. O sea, yo creo realmente que ese carisma en la Iglesia Mariano, de la acogida, del afecto, de darlo todo, aquí en esto arcipestadoramente se ha cumplido. Así que estoy muy contento. Alía, una localidad de apenas 800 habitantes, lleva semanas preparando esta visita que ha llenado de gozo a los fieles de esta parroquia en plena comarca de Las Villuercas. Todos los feligreses o la mayoría, ser feligreses mayores, pues no tienen muchas veces posibilidad de ver al obispo personalmente. Y la verdad que eso les ha llenado de ilusión y de alegría, poder ver a su pastor. Visitar a los enfermos y transmitirles esperanza es parte de estos encuentros fraternos y de comunión con su obispo, también de la pastoral diaria en el mundo rural. Acompañar a estas personas, pues que la mayoría de ellas son personas mayores, quizá algunos están muy solos porque sus familiares están lejos, tienen los hijos en las grandes ciudades como Madrid, como Barcelona, y pues siendo también uno más de la familia, muchas veces. Casi te hacen sentir como un hijo más, como un nieto más de todos ellos. Conocer las diferentes realidades de una diócesis viva es el principal objetivo de la visita pastoral. Por ello, la jornada comenzó en el colegio de Alía, donde los más pequeños rezan y llevan flores a la Virgen en este mes de María. Sus 22 alumnos de infantil y primaria, dos de ellos refugiados ucranianos, recibieron un regalo muy especial. Se llama la Cruz de la Visita Pastoral. Y me vais diciendo vuestro nombre. ¿Tú cómo te llamas? Estíbali. Estíbali, nombre precioso. ¿Y tú? Dana. ¿Dana, y tú? Leire. Días de gozo y alegría en pleno jubileo de Guadalupe, que afronta su tramo final. Han venido ya muchísima gente a peregrinar de las ciudades y de Toledo, de toda España y de todo el mundo, podríamos decir. Pero estamos encantados con que en estos momentos esta visita pastoral me está haciendo a mí, pues me ayuda mucho esa cercanía con la gente y con las parroquias que están vivas y que están trabajando muchísimo, como hacen siempre nuestros sacerdotes. Guadalupe acogerá la jornada de fin de curso de la Archidiócesis de Toledo el próximo 4 de junio. Y por primera vez en la historia habrá una ordenación sacerdotal de un seminarista de Castañar de Ibor en el Santuario de la Morenita de las Villuercas. ¡Gracias! Así nos han recibido los alumnos del Centro Educativo Santiago el Mayor de Toledo, cantando y todos juntos en el patio del colegio para celebrar que vuelve la marcha solidaria y de forma presencial. Las inscripciones ya están abiertas. Se puede participar inscribiéndote, llamando al colegio, pagando una inscripción, con donativos, tenemos un número de bizum, de muchas formas. Esta marcha va a ser este sábado a las 7 de la tarde, saldremos del colegio y daremos la vuelta al valle y volveremos al colegio. Y luego en el colegio habrá sorteos, música, regalos. Se trata de la decimoséptima edición de esta iniciativa solitaria que nació para ayudar a quienes más lo necesitan. El año 2021, aún de manera virtual, se recaudaron más de 1.500 euros que se destinaron a los conventos de clausura de la ciudad que tan mal lo han pasado durante este tiempo de pandemia. La recaudación total a lo largo de estos 16 años es de 143.000 euros. Este 2022, Ucrania y la gente que lo está pasando mal como consecuencia de la guerra centrarán los esfuerzos de todos los participantes. Toda la comunidad educativa está volcada en este proyecto, una manera de inculcar desde pequeños la empatía y la solidaridad hacia quienes más lo necesitan. Hay que hablar, hay que saber pedirse perdón, hay que saber ser generosos y el que tenga la razón se le da la razón, aunque nos hayamos equivocado. Y eso es importante que empecéis a aprenderlo desde aquí y ahora, para que el día que dejéis este colegio tengáis que salir de estas murallas, pues lleváis esos valores bien integrados. Una jornada solidaria para disfrutar y volver a juntarse a pesar de las altas temperaturas. Desde que a finales de febrero Caritas Diocesana abriera la campaña de emergencia Caritas con Ucrania, y hasta el pasado viernes, fecha de la última transferencia, se han vinculado desde la diócesis de Toledo, a través de Caritas Española, 185.000 euros. A este total hay que añadir los donativos institucionales que desde el archidiócesis se han realizado en las cuentas de Caritas Española. Nuestra Caritas Diocesana da razón de las tres transferencias hechas hasta la fecha, canalizando los fondos y cumpliendo con la voluntad de los donantes. Desde que a finales de febrero Caritas Diocesana de Toledo abriera la campaña de emergencia Caritas con Ucrania, y hasta el 13 de mayo, fecha de la última transferencia, se han enviado a Caritas Española 185.000 euros. Euro a euro se ha conseguido esta importante cantidad. Estos donativos han salido de iniciativas particulares, de festivales, de asociaciones, de organizaciones, de cofradías, de la iglesia, de un montón de realidades que han hecho posible que enviemos este montante económico que se suma a la cantidad que a nivel nacional ya se ha transferido a Caritas Ucrania. La respuesta de la sociedad española es valorada y reconocida por Caritas, también la de la administración que está facilitando ayuda económica y burocrática a los refugiados ucranianos, pero Caritas va más allá y recuerda que son muchos más los colectivos que necesitan de esa ayuda, pues están en las mismas circunstancias que los refugiados ucranianos. Desde venezolanos, colombianos, peruanos, y vienen con situaciones tan dramáticas que no tienen la respuesta de las administraciones como se está dando en este caso. Todos somos iguales y es verdad que mediáticamente la guerra de Ucrania también nos ha ayudado mucho a sensibilizarnos. El resto de países no es tan mediática, por así decirlo, pero bueno, ahí está Caritas que está intentando dar respuesta a todas las realidades. La ayuda y el trabajo de Caritas con los refugiados ucranianos también está presente en nuestro país, concretamente en nuestra archidiócesis. Prácticamente desde que se iniciara el conflicto, los técnicos de Caritas Diocesana y los de ACEM están trabajando conjuntamente en la acogida y acompañamiento de refugiados, algo que ha fructificado en la llegada hasta la residencia de las Angélicas de Toledo de un buen número de familias y también en otros lugares. En Urdas espera la llegada inminente de un grupo de refugiados que serán alojados en la Casa de Espiritualidad puesta a disposición por la Real Archicofradía del Cristo de la Veracruz con una capacidad para 42 personas. Tanto el Ayuntamiento de Urda, con la colaboración del Gobierno de España, junto con Caritas y ACCEM, están trabajando para preparar la llegada de estas familias. Les comentaba al comienzo de esta entrega que el programa de esta semana iba a ir sobre una especie de repaso del fin de curso pastoral. De cara a la jornada fin de curso nos parecía la mejor manera hacer una especie de balance de lo que ha sido este año, muy centrados en el Congreso de laicos, en el papel de los laicos, de los matrimonios, de las familias y de los jóvenes. Parecía que la persona indicada para hacer el balance y para hablarnos de este curso pastoral y para motivar esta jornada fin de curso era el vicario de laicos, familia y vida, don Enrique de la Lambo González. Don Enrique, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por haber querido venir en este tramo fin de curso que tiene tan apretado por otra parte en esta agenda, tan abigarrada. Ya les he dicho mal mojado que ponga una foto mía para que no se olviden. Ah, luego hablamos de eso, luego hablamos de eso. ¿Cuándo se cumple un año de su designación como vicario para laicos, familia y vida, don Enrique? Bueno, pues el día que firmamos como tal fue el 21 de junio del año 2021, o sea que todavía no llegó al año. Claro, 11 meses. 11 meses. Prácticamente. ¿Cómo recuerda su designación? Uf, además me río un montón siempre que me preguntan por esto, porque estaba yo haciendo una rutita con la bici de carretera, subiendo la Cruz Verde, allí cerca del Escorial, cuando de repente me llaman por teléfono. Y Arzobispao de Toledo, digo, bueno, que llamen más tarde. Otra vez a los cinco minutos, que llamen más tarde. A los cinco minutos, digo, va a ser algo importante, digo, ya lo cojo. Y además era el día de mi cumpleaños, ¿no? Y me dicen que quiero hablar, don César, con usted mañana urgentemente. Digo, 9 de junio, quiere hablar conmigo, digo, me sacan de balmojado. Al rato, ya llegando al Escorial, vuelven a llamarme. Ya, lo cojo, dice que después de hablar con don César, tiene que hablar con don Francisco. Uf, ya la cosa es más seria, digo, ya algo he hecho. Y nada, pues imagínate cómo pasa el día de mi cumpleaños, de los nervios. Claro, de los nervios. Y nada, pues al día siguiente, 10 de junio, me presento aquí en el Arzobispao y me dan la noticia así de que hemos decidido y hemos pensado que puedas ser tú vicario de la ICO Familia y Vida. ¿Cómo? Digo, ¿y eso qué es? Y bueno, pues ahí empecé. Sí, sí. ¿Cómo la ha llevado? ¿Cómo ha llevado estos once meses? La verdad es que muy bien. La verdad es que bien. O sea, es una tarea bonita, con mucho trabajo, porque lleva mucho trabajo, pero es bonito el servir a la iglesia de una manera diferente, diferente de lo que venía haciendo hasta ahora, pues en una parroquia, en misiones, pues esto es un servicio diferente. Pero no deja de ser bonito y no deja de ser también atractivo. Porque todos tenemos en el imaginario, estuvo en Misiones, esto Moyo Bamba. Sabemos que al su regreso de Misiones le asignaron el cuidado pastoral de Balmojado. Antes de Misiones, ¿qué había hecho? Miguel Esteban. Tres años estuve de vicario parroquial en Miguel Esteban. ¿Y cuánto lleva en Balmojado? Pues ocho años ya. ¿Ocho años ya? Parece que fue ayer. Sí. Y además de cómo lo ha vivido usted, esto, ¿cómo lo han vivido en la parroquia? Pues les está costando, les está costando y mucho, ¿no? Porque falto. Claro. Ya, pues la agenda está muy apretada, tengo que estar en un montón de sitios, de reuniones, de encuentros, de convivencias y falto. En verdad que en tres semanas sí que estoy, pero los fines de semana, que es cuando hay más movimiento en la parroquia, pues estoy fuera, ¿no? Y les está costando. A mí me cuesta más por responsabilidad y a ellos también. Así que aprovecho desde aquí a los que me vean, que no me olvido de vosotros, y que yo voy a seguir allí con vosotros. Además que les tenía un poco acostumbrados a estar bastante, ¿no? Mucho. Tanto en la vida pastoral como en la vida social de Balmojado. Sí, así es. Ha participado mucho de ello y ahora, sin duda alguna, pues notarán los... Hasta los de la Atleti me dicen, ya no vienes al fútbol con nosotros ni nadie, si es que no tengo tiempo. Este periodo, este año, en el que le hemos visto en muchos sitios, haciendo cosas diversas, ¿qué le ha costado más? La distancia, el hacer kilómetros, que me imagino que habrá sido, preparación intelectual, que le ha tocado muchas ponencias, ¿qué es lo que le ha llevado más esfuerzo a lo largo de estos 11 meses? Pues mira, hablaba el otro día con un cura y la verdad es que me hacía reflexionar en algo que era muy importante y yo no había caído en la cuenta. Los kilómetros, si hay que hacerlo, se hacen. Estudiar, bueno, pues también uno está acostumbrado también, hace un par de años hice un máster también en pastoral juvenil y bueno, pues quieras que no, pues estoy también ahí un poco en eso, que no me ha costado. Lo que sí que me ha costado, pues es adaptarme a esta nueva situación, ¿no? Y te digo, hablando con un cura me decía, es que tienes mucha cruz y necesitas mucho Cristo. Y eso me hizo mucho de pensar, ¿no? Dice, tienes una cruz muy grande y necesitas mucho Cristo, ¿no? Y sí que detesté ahí, ¿no? Digo, oye, pues a lo mejor tenía que intensificar un poco más o cuidar un poco más la vida espiritual, ¿no? Que estoy haciendo muchas cosas afuera y a lo mejor me estoy descuidando yo a mí mismo, ¿no? Y eso, pues, es algo ahí para notar y para tener en cuenta. Así que le doy muchas gracias al que me lo dijo. Sí. Nosotros a menudo, probablemente no sea una distinción real, pero distinguimos entre vicarios territoriales, que se trata un poco de, viven muy ajustados al territorio, de los vicarios más personales, que tienen un papel como más de animación. Animación de la vida consagrada, animación también del clero y animación del apostolado seglar, laicos, familia, juventud. ¿A qué le ha ayudado todo esto? ¿Le ha ayudado algo? Sé que ha estado siempre muy vinculado a todas estas actividades, muy promotor de acción católica, muy vinculado al apostolado seglar. ¿A qué le ha ayudado este papel? Primero a conocer. Es decir, porque es verdad que uno tiene la imagen de lo que trabajas en la parroquia, los grupitos que tienes allí y tal. Y entonces, bueno, pues, el ser vicario te da una apertura y una visión más diocesana y más universal de lo que es la realidad. Podríamos decir que eso ha sido una de las primeras cosas que a mí me ha ayudado mucho. El conocer, hacerte una perspectiva de cómo está realmente la situación. Segundo, descubrir que tenemos ahí un gran tesoro en el laicado. Y, fíjate, terminaba el clín diciendo que tenemos que despertar al gran gigante dormido, que es el laicado. Y creo que es real. O sea, es cierto. Tenemos un gran potencial en nuestra iglesia diocesana y tenemos que aprender a tirar mucho de ellos, que valen mucho. Es verdad que nosotros, por tradición, podríamos decir que somos una diócesis muy clericalizada, donde está muy presente el sacerdote. Tenemos muchos sacerdotes, gracias a Dios. Y al final es el sacerdote el que va tirando de la pastoral en todos sitios. Y eso hace que muchas veces el laico se acomode. Y creo que es el momento este también de descubrir la gran riqueza que tenemos y decir, oye, que tenéis que tomar las riendas, que aquí tenemos que caminar todos juntos, que esto no es una cosa de curas, monjas, sino que tenemos que ir todos de la mano. Y creo que para eso, tanto el proceso del sínodo que hemos estado viendo este año, como la preparación a nuestro sínodo diocesano, nos va a ayudar mucho a despertar ese gran gigante dormido. Su posición como animador del apostolado seglar, del laicado diocesano, es una posición de preeminencia, es una posición muy privilegiada, porque le permite tener una perspectiva muy precisa de cómo está el apostolado seglar, o cómo está el laicado, cómo están los distintos apostolados que tienen que ver con las realidades laicales. Más allá de su compromiso ya tradicional, a lo largo de toda esta etapa de Ebal Mojado, ¿cómo ha visto el apostolado seglar? ¿Qué panorama podría dibujarnos del laicado diocesano en el momento presente? Muy esperanzador. Yo me parece que tenemos una suerte tremenda, tenemos una gran riqueza en nuestra diócesis, con el laicado que tenemos. El futuro yo lo veo, como digo, muy esperanzador, más que futuro, el presente, muy esperanzador. Bueno, eso sí, tenemos que animarlos, y yo una de las cosas que nos proponíamos en la propuesta pastoral de este año, que sin duda era ayudarnos a que los laicos descubrieran su vocación, uno de los primeros objetivos que nos poníamos, pensando en los sacerdotes, era que los acompañaran a descubrir su vocación, y creo que esa tiene que ser nuestra tarea, es decir, tenemos un potencial muy grande, necesitan que los acompañemos, y nos necesitan a nosotros, que los acompañemos a que descubran cuál es su papel, que descubran que realmente los necesitamos, que no son actores de reparto, que no son actores secundarios, que tienen que dar ese paso al frente. Están preparados, están capacitados, hace falta que les hagamos sitio, y esa tarea es nuestra. Más todavía, hasta donde quiera mojarse, hasta donde pueda, ¿mejor o peor de lo que se esperaba? Cuando en junio del año pasado ya nos juntamos, y usted ya planificaba un poco este curso, ¿cómo ha visto el cotarro? ¿Mejor o peor de lo que se esperaba? Mucho mejor, mucho mejor, ¿cómo se dice eso? Que la realidad siempre supera a la afición. He descubierto un montón de grupos que no tenían idea de que existían, porque la realidad, pues oye, no dejó de estar allí en Balmojado, y como has dicho, apenas salía. Y he descubierto un montón de grupos, con un montón de fuerza, con un montón de vida, con un montón de iniciativas, he descubierto también cómo me han acogido, o sea, que me siento súper acogido, súper querido, valorado, por todas estas realidades no presentes en nuestra diócesis, y quieras que no, pues eso te da una fuerza para seguir adelante tremenda. Y por cerrar este capítulo, donde hablamos del leicado diocesano, ¿qué es lo que cree que más necesita o requiere en este momento? Nuestro apóstol o seglar, nuestros laicos, los matrimonios, los jóvenes, ¿qué es lo que más requiere? ¿Formación, acompañamiento, comunión, ¿qué es lo que cree que más...? Pues esas cosas que acabar de decir, y yo creo que el pasado congreso de laicos que vivimos en Madrid dio las claves, con esos cuatro itinerarios que se marcaban, yo creo que están dando la clave de lo que necesita nuestra gente en este momento concreto. Formación, acompañamiento, primer anuncio, porque también es verdad que hay momentos y realidades a las que tenemos que llegar, que todavía no hemos llegado, y presencia en la vida pública. Yo creo que esos cuatro itinerarios están marcando muy bien lo que necesitamos, y de hecho, pues la idea es empezar a trabajar en ello, en esos cuatro itinerarios, empezar a profundizar, porque es lo que realmente necesitamos. Y si me apuras un poquito más en concreto, ¿qué es lo que necesitan ahora? Acompañamiento, acompañamiento de parte de los sacerdotes, que estemos a su lado, no para aprovecharnos de ello, que es lo que hemos hecho muchas veces, sino para descubrir y poner en valor todo el potencial que tienen dentro. Que no sean solo mano de obra, claro. Ahí está. Muy bien, bueno, pues vamos a hablar un poco del signo diocesano, porque, de algún modo, esta revisión de curso también quiere ser como una especie de gesto de solidaridad con usted, don Enrique, pues que asumió su tarea en un curso en el que tenía que animar al laicado diocesano, tenía que fomentar lo que marcaba el reciente Congreso, que bueno, que ha estado ahí. No querían dejar de dejar claro que se venía con cierta inercia, que también se aprovechaba, y de repente apareció esto de la etapa diocesana, del signo, ¿cómo ha vivido todo esto del signo de la Iglesia Universal, don Enrique? Pues la verdad, con luces y sombras, para ser sincero, luces y sombras, es decir, a mí personalmente es algo que me ilusionó mucho, y que lo vi como una gran oportunidad, de hecho, y yo siempre cuando tenía oportunidad de hablar en charlas, en conferencias, en encuentros, siempre decía lo mismo, es decir, es que no deja de ser un evento del espíritu, es decir, que la Iglesia de Toledo se esté preparando para un signo diocesano, que la Iglesia Española esté trabajando en el poscongreso de laicos, y que la Iglesia Universal nos proponga, este itinerario de la sinodalidad, no deja de ser un mismo evento, con un mismo protagonista, el Espíritu Santo, que nos está diciendo lo que quiere de nosotros como Iglesia en este momento concreto, yo lo veía de una manera providencial, las luces, y las sombras, pues que he visto pues gran rechazo, a lo mejor rechazo no es la palabra más así, pero que ha costado, ha costado mucho, en gran parte del presbiterio, en gran parte también de algunos de nuestros grupos, que llevan moviéndose por sus inercias, y ha costado, ha costado, y bueno, pues ahora que estamos en este periodo de hacer balance, de hacer síntesis, tenemos que dar gracias, en nuestra diócesis pues han salido más de 300 grupos, sinodales, a lo largo de toda la diócesis, un número muy bueno, muy significativo, muy positivo, pero también deja al descubierto pues bastantes parroquias que no se han sumado, entonces por eso digo que en sus luces y sus sombras, predomina las luces, porque creo que y leyendo ahora todas las aportaciones que nos han llegado, realmente estoy convencido de que es un evento del espíritu, de que el espíritu nos ha hablado en este momento concreto de la historia, pero siempre queda ahí el resquemor ese de no haber sabido llegar a todos. En el capítulo de excusas, muy propia de los clérigos, podemos decir que nos incorporamos como muy, de una manera con mucha premura, no solamente la diócesis de Toledo, me da la impresión que todas las diócesis españolas, porque de repente de no irse a hablar de esto a empezar a aparecer materiales poco más o menos elaborados en todas las diócesis. Así es. Esa impresión es cierta. Sí, sí, además es que fue así, o sea, que llegó rápido, nosotros estábamos trabajando en la preparación del curso y el itinerario que teníamos previsto era empezar a trabajar los itinerarios del congreso de laicos, cuando de repente nos llega esta convocatoria, entonces, al habla con la conferencia episcopal, la comisión de laico, familia y vida, se decide parar e integrarnos todos en esta fase diocesana del proceso sinodal y después continuar con esos itinerarios, entonces, es algo que nos vino todos de golpe, y bueno, ya está, lo que nos ha venido lo ha pedido el Papa, pues vamos a hacerle caso. Otra excusa que se nos ponía, es decir, es que ya tenemos muchas cosas y ahora hay que hacer más, hay que hacer más, y eso me lo han dicho muchas veces, es que nada más que es más trabajo y más trabajo, caramba, yo, por lo menos mi experiencia, no como vicario, sino como parroco en Balmojado, es decir, trabajo no ha sido ninguno, es decir, con los grupos que ya teníamos normalmente, pues una de las reuniones al mes, dedicarla a esto, ¿no? Otra excusa que se nos ha puesto, las distintas olas del coronavirus, es verdad, que han estado ahí, que no han permitido que nos reunieran con esa asiduidad, ¿no?, con la que lo hacíamos, pero bueno, nos ha pasado aquí en Toledo, como ha pasado en Madrid, en Ciudad Rodrigo, en Salamanca, en todas las dioses, y es decir, que es una cosa que bueno, pues está ahí, ya está, no nos quedemos con lo malo, sino que miremos siempre, pues lo bueno, ¿no?, y todo lo que el Señor nos ha aportado en este proceso. Y otra impresión que también abundaba antes, aparte del capítulo excusas varias, el apartado, no ha habido una desigual convicción en todo esto, o por lo menos dentro de las parroquias o dentro de los arciprestazgos se ha podido experimentar una desigual convicción, como también apuntaba usted antes. ¿Tienen algún número, maneja algún número de parroquias que han participado o de grupos, poco más o menos, tiene algunos datos en torno a eso? Grupos, te he dicho antes, alrededor de los 300 grupos en la diócesis y participación en cuanto a parroquias podríamos hablar entre un 50 y un 60% de las parroquias de la diócesis, o sea, que algo bastante positivo. Bastante mejor, o sea, que hablar de la mitad o algo más de la mitad no está nada mal. Sí, sí, sí. En contra de esa experiencia de igual estamos solos, hay alguien ahí, ¿no?, esa experiencia que a lo mejor se tuvo en febrero, Marco. Sí, de hecho tuvimos que mandar ahí un pequeño informe que mandamos, porque estábamos preocupados de la poca acogida que había tenido, y parece ser que sí, que se estaba trabajando aunque no se había informado de ello. Finales de mayo están recogiendo aportaciones, ya tienen recogidas bastantes, ¿cómo va eso? Ya se han recogido todas. ¿Se han recogido todas? Sí, porque de hecho el día 21 tenemos que presentar. Es verdad, es verdad. Tenemos que presentar esa síntesis final a la conferencia episcopal, o sea que ya se han recogido todas, ya no las hemos leído todas y estamos ya ultimándonos ese borrador de síntesis final que hemos de enviar, a la que se nos dijo muy claramente no más de 10 folios, o sea que esas aportaciones que hemos recibido de más de 300 grupos sintetizarlas en 10 folios... No se lo ha embotellado usted solo, ha tenido colaboradores. Tenemos ahí un equipo bueno. ¿Quién es esta mano? ¿Un equipito? Sí, está el equipo presidido por el señor obispo auxiliar, don César, en el equipo están también el vicario de vida consagrada y pro vicario general, don Raúl Muelas, el vicario del clero, don Carlos Loriente, luego está don Isaac Martín Delgado, el delegado de Apóstolos Seglar, que también pertenece al equipo sinodal de la conferencia episcopal, está Mari Carmen, que también secretaria en el arzobispado y que ha hecho las veces de secretaria también de esta comisión, y una religiosa, la hermana Dámaris, de las religiosas de Marta y María de la parroquia de San Juan de la Cruz. Usted ha hecho distintas catas, en distintas lecturas, ¿de qué van las aportaciones? Poco más o menos. Usted que ha podido en líneas generales, dentro de lo que pueda adelantarnos, sin desvelar nada, ¿qué puede un poco...? Catas ninguna, me las he leído todas. ¿Se las ha leído todas? Todas, o sea, y lo puedo decir, o sea, me encerré cinco días en el pueblo, sin teléfono, sin nada, o sea, encerrado literalmente y me las he leído todas, ¿no? y, bueno, se puede ver, ¿no?, como un denominador común, ¿no?, que yo así lo, por lo menos así lo hemos manifestado, ¿no?, en esa síntesis, que ya digo que se presentará en la jornada del 4 de junio y no en la que tendrá acceso, pues, todo el mundo. Pero yo lo he querido organizar como en dos grandes broques, ¿no? Necesidad de conversión, de conversión interna, donde hemos descubierto, ¿no?, pues, que necesitamos de cambiar, sobre todo, ¿no?, es una consulta donde la inmensa mayoría, ¿no?, pues, eran los laicos y dejaba clave, ¿no?, pues, esa necesidad de conversión en cuanto que se necesita más formación, que se necesita más compromiso, que se necesita no tener tanto miedo y salir más, ¿no?, y tener más presencia, ¿no?, es un poco, la conversión va por ese sentido y conversión también a nivel exterior, ¿no?, a nivel interna y a nivel externa, es decir, pues, tenemos que cuidar un poco, pues, nuestras formas, cuidar nuestro lenguaje, ¿no?, y una de las cosas que llamaba la atención, ¿no?, es cómo se quejaba mucho la gente del lenguaje que usamos en la iglesia y que se hace presente también en las preguntas del cuestionario. De los propios materiales, un asunto no menor en muchos círculos eclesiales. Pero bueno, que eso es nosotros ahí es lo que hemos recibido, ¿no?, intentábamos hacerlo, pero al fin de cuentas es lo que nosotros hayamos recibido de la Secretaría del Sínodo. Pero sí, llama mucho la atención cómo se nos pide también esa presencia mayor, ¿no?, en redes sociales, en cambiar el lenguaje, un lenguaje más actual, ¿no?, y sobre todo, pues, se pide, ¿no?, que salgamos más, que como iglesia que estemos más presentes en el mundo, en la sociedad, ¿no? Para esto, creo que fue muy bonito también, y aunque ha sido al final del proceso, pero fue muy bonito que tuvimos un encuentro también con políticos de todos los grupos, de todos los grupos políticos, ¿no?, que están presentes en Toledo, ¿no?, y bueno, y en nuestra diócesis, también se hicieron presentes algunos de Extremadura, de esos arciprestajos que tenemos allí, y tuvimos un encuentro, pues, muy positivo con ellos, donde les hicimos simplemente esa pregunta, ¿no?, ¿qué pedís a la iglesia?, ¿no?, y salieron, pues, cosas, pues, muy interesantes, ¿no?, nos pedían autenticidad, ¿no?, nos pedían también esa actualización del lenguaje, y nos pedían, sobre todo, pues eso, pues, mayor apertura, ¿no?, al mundo concreto, ¿no?, al mundo que estamos viviendo hoy en día, fue un encuentro bonito, ¿no?, dentro de los que hemos tenido, así como las consultas que se han hecho también a través de Cáritas con los pobres, que han sido también aportaciones, pues, muy valiosas, las aportaciones de los inmigrantes han sido también, pues, muy bonitas. Muy bien. De manera que, cuando la gente entraba a la sacristía diciendo, ¿y esto para qué va a valer?, bueno, pues ya sabemos que están elaborando un documento de diez páginas, que lo vehiculan a la Conferencia Episcopal, que allí lo refundirán con otros cincuenta y tantos documentos de otras diez páginas y elaborarán que un documento general de la... También de diez páginas, o sea. De diez páginas de toda la Iglesia española. Bueno, pues conseguirán una esencia y un poco de... Sí, pero al final, yo que me las he leído todas, y además hago gala de ello, descubres que más o menos van todo el mundo por el mismo... O sea, no ha habido cosas... Sí. Íbamos todos en la misma dirección. Seguro que son, hay cosas muy comunes. Sí, el denominador común era eso que he puesto de manifiesto, y creo que en esa síntesis que estamos preparando se van a ver reflejados todos los grupos. A esto sí que... ¿Me permiten? Sí, sí. Diez segundos. Una cosa muy importante y curiosa. Tuvimos reunión con todos los grupos, los coordinadores de las diócesis, con el equipo de la Conferencia Episcopal y nos pidieron expresamente, que se lo habían pedido así de la Secretaría del Sínodo, que mandáramos todas, 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 todas las respuestas a la Conferencia Episcopal que querían tenerlas en Roma y que en el momento del sínodo querían que estuvieran presentes todas las respuestas delante. Como en las causas de beatificación, un montón de acetas ahí, lacrados, diciendo aquí está... Con todo, es decir, que lo que yo he dicho llega a Roma. Sí, sí. Claro, para que no parezca que esto es el refundido del refundido de la síntesis del resumen. Fenomenal. Entonces, eso a nivel general llegará a Roma y lo que dice, pues de alguna manera reforzará la idea general que tenemos los cristianos en España de no sabemos muy bien cómo hacer una iglesia misionera y todo lo demás. Y efectos internos, tiene una reunión este fin de semana, me parece, ¿no? Sí, así es. Hemos querido convocar a los responsables de todos los grupos que han estado moviendo, animando el sinodo aquí en las parroquias, pues un poquito también para presentarles este borrador, si quieren añadir algo de cara a esa asamblea final que tendremos luego en Guadalupe, y sobre todo, pues para decir que esto no se acaba aquí. Que esto no se acaba aquí. No queremos que se acabe aquí. Es decir, esto sin duda nos va a servir para hacer un análisis de cómo está nuestra realidad de iglesia diocesana y a partir de esto pues queremos trabajar de cara, ¿no? En vistas a ese sinodo diocesano convocado por nuestro arzobispo para el 2024. Entonces lo que queremos es recoger y sobre todo impulsar, ¿no? Es decir, que esto no se ha acabado, ¿no? Y que queremos seguir trabajando en esta línea, en esta dirección, en este mismo espíritu. Fenomenal. Y una vez que hemos hablado de su primer año al frente de la vicaría, hemos hablado del curso pastoral y sus vicisitudes, del sínodo de la Iglesia Universal, el fin del curso pastoral. Cuando el año pasado, julio de 2021, nos juntamos pues con tanto calor como hoy o más, tenía claro el inicio de curso, la jornada de pastoral en enero y el fin de curso ya me dijo que en Guadalupe en esta fecha. Y efectivamente, se va a llevar a cabo el fin de curso en Guadalupe el próximo 4 de junio. Así es que hicimos la fecha yo la tenía clara desde el principio. ¿Por qué el 4 de junio? Víspera de Pentecostés. Pentecostés, todos sabemos, el día de la acción católica el apostolado seglar, un año que hemos dedicado a profundizar en la vocación laical, teníamos que acabar el día de Pentecostés. Yo la fecha no la dudé en ningún momento. ¿Por qué Guadalupe? Pues también no hace falta no explicarlo mucho, es decir, estamos en este año de Guadalupe, en este año jubilar, dentro de unos meses pues será la clausura de ese año jubilar, pues tener esa celebración de fin de curso pues allí en Guadalupe y que sea un momento también en que como diócesis pues ganemos el jubileo. Entonces, juntando estos dos motivos, ¿no? El fin de este primer año dedicado a los laicos, el jubileo, ¿no? de Guadalupe, luego se nos decía cuando llegó todo este proceso sinodal que teníamos que convocar una asamblea diocesana, pues ya está, o sea, el 4 de junio, pues ahí. Entonces nos juntan esos tres motivos, el jubileo diocesano, el fin de curso y sobre todo, pues esa asamblea donde se presentará esta síntesis que estamos trabajando. Teniendo todos la impresión de que organizar un evento a distancia, me refiero, Guadalupe Balmojado o Guadalupe Toledo, sin tener precisión de la gente que va a participar, que es algo que le tiene un poco desvelado de un tiempo a esta parte, se mantiene el programa, ¿verdad? Sí, así es. Se mantiene la acogida. Así es, la idea que tenemos es una mini peregrinación, es decir, cuando lleguemos a hacer como dos puntos de descarga de los peregrinos, uno sería en la zona del humilladero, otro sería en la zona de las piscinas, en el complejo de piscinas y desde ahí, encabezados por los dos obispos, salir en procesión hacia Guadalupe, con ese sentido de peregrinación jubilar. Durante esa peregrinación, la idea también es, como se hacen las peregrinaciones del Sepajú, que los sacerdotes estén también disponibles para confesar, para poder después ganar el jubileo. Una vez que llegamos allí, a Guadalupe, tendríamos la celebración de la Eucaristía, esa Eucaristía jubilar, donde rezando por delante de la Virgen, dando gracias a Dios por el pulso, pues ganar ese jubileo, ese gran don, ese gran regalo. Y luego, por la tarde, se ha organizado un acto diocesano, lo hemos querido llamar así, donde se presentarán esta síntesis de la fase diocesana. Y luego, queríamos también un momento más lúdico, más folclórico. Hemos querido hacer una pequeña representación folclórica de lo que son las cuatro vicarías. Entonces, se ha contado con distintas expresiones de fe, manifestaciones que hay en las vicarías territoriales y van a hacer allí una pequeña actuación para darle ese cariz un poco más festivo, más alegre, que no sea todo tan serio. Y la idea es terminar con el rezo de vísperas de Pentecoste. La víspera sea casa. Seguimos invitando a la gente. Por supuesto. Más allá de que el número todavía fluctúa No sabemos con precisión cuánta gente va a ir con las dificultades logísticas que tiene porque no es lo mismo preparar para 500 que para 3.000. Nosotros tiramos a lo grande y ya está. Pasa hasta en las parroquias que uno no sabe si no va a venir nadie o si aquello va a desbordar. Pues en la diocesis todo eso multiplicado por 1.000. Pero bueno, con ilusión, con alegría, trabajando y ya está. Y lo que Dios quiera. Bueno, pues invitamos a la gente, tal vez como está haciendo el razobispo por otra parte, el próximo 4 de junio, que se pasen a la misa de la mañana si la disponibilidad les permite acercarse a la asamblea de la tarde, pero que se pasen en algún momento del día, ¿verdad? Más allá de los que se pasen todo el día. Muy bien, y que puedan cerrar este curso pastoral que ha sido tan azaroso. Y también quiero aprovechar para daros las gracias y lo hago de corazón por el esfuerzo que vais a hacer por retransmitir esa eucaristía, ¿no? Que va a ser un momento muy importante para la diócesis. Yo comprendo el esfuerzo tan grande de llevar todo el equipo allí, pero que sin duda pues será una manera también pues de acercar ese momento de fin de curso pues a la gente que por los motivos que sean no puedan estar presentes. Sin duda alguna. Me pareció interesantísimo lo de la tarde, la gran asamblea diocesana. Me pareció interesantísimo porque no se tienen experiencias de estas desde el sínodo de hace veintipico años, pero bueno, probablemente lo único que podamos dar es la misa de la mañana. Nos parece nuestra manera de hacerlo cercano a toda la diócesis. Pues muchísimas gracias por estos once meses ahí encadenado al remo, don Enrique. Muchísimas gracias. Gracias a ti y gracias a todos. Y bueno, pues rezamos por usted. Para que el Señor le ayude en todos estos desvelos seglares. Muchas gracias. Gracias. El Colegio de Arciprestes es uno de los muchos foros que aspiran a ser expresión de la comunión de todos los agentes de pastoral con el obispo y quiere ser también imagen de la coordinación en la misma misión pastoral. Esta semana se reunió por última vez en este curso para abordar la vida e inquietudes de los arciprestazgos y para reflexionar sobre asuntos pastorales, patrimoniales, administrativos o jurídicos muy orientados ya al curso que viene y todo esto sin dejar de lado los que todavía se tienen entre manos. Trabajo, coordinación, información y puesta en común tanto de las cuestiones pendientes para lo que queda de curso como las previsiones para el próximo. Así se ha desarrollado en la reunión del Colegio de Arciprestes y del Consejo Episcopal que ha estado presidida por el señor arzobispo de Toledo y el obispo auxiliar. Entre los puntos del orden del día la propuesta para el próximo curso de informar vicaría por vicaría sobre el trabajo que realiza la Comisión Diocesana para la Protección de Menores. También ha habido una sesión formativa en el Seminario Mayor. Van a exponer a todos los arciprestes la guía de prevención que se ha editado que ya se mandó a las parroquias a los colegios el protocolo también de prevención y vamos a trabajar sobre ello. Y se va a anunciar que el curso que viene se van a hacer encuentros por vicarías territoriales con todos los sacerdotes para formarles. Entre los avances para el próximo curso que estará dedicado a la vida consagrada también se lanzarán campañas de sensibilización e información a partir de la creación de la Comisión para el Sostenimiento de la Iglesia impulsada por la Conferencia Episcopal Española. Vamos a informar porque hay que hacer una mentalización a todos a los sacerdotes a los fieles de la corresponsabilidad también en cuestión de gestión económica. El encuentro ha servido además para preparar las citas ya eminentes como es la jornada de fin de curso del próximo 4 de junio en Guadalupe en la que será la gran peregrinación diocesana con ocasión del año jubilar guadalupense. La Iglesia Española celebra este domingo la Pascua del Enfermo. Con ella concluye la campaña que se inicia todos los años el Día de la Virgen de Lourdes con la celebración de la Jornada Mundial del Enfermo. Acompañar en el sufrimiento es el lema pastoral que la Pastoral de la Salud ha propuesto para esta campaña que tiene como fin sensibilizar sobre la necesidad de asistir a los enfermos y a quienes los cuidan. Se trata de una jornada pastoral que nos ayude a percibir la necesidad de acompañar a los que sufren cualquier tipo de enfermedad. Se ofrecieron para la escucha el acompañamiento el duelo y para administrar los sacramentos a los enfermos a sus familiares a los profesionales de la salud y a los trabajadores de hospitales. Durante la pandemia capellanes, voluntarios y agentes de la Pastoral de la Salud fueron la caricia de la Iglesia en un escenario de dolor, enfermedad, muerte y también de soledad. El número de capellanes en el 2020 aumentó en un 67% y su presencia fiel sigue siendo una realidad en hospitales públicos y privados, en hogares y también en las parroquias. Este domingo celebramos la Pascua del Enfermo en la Archidiesis de Toledo. Contamos con 17 capellanes. Los que estamos ahí en el hospital realmente estamos, yo creo que hablo en general, pues muy contentos de dar ese servicio porque, como decíamos antes, no es solamente una atención, un acompañamiento al enfermo, sino ya también a la familia, ya también a los sanitarios y llevar, pues como dice el mensaje de los obispos para el día de la Pascua del Enfermo llevar esperanza. La Iglesia en España celebra este domingo 22 de mayo la Pascua del Enfermo con el lema Acompañar en el Sufrimiento. Así concluye la campaña que se inició el pasado 11 de febrero, festividad de Nuestra Señora de Lourdes con la celebración de la Jornada Mundial del Enfermo. En este día tenemos presente no solo aquellos que asisten a los enfermos, sino también a aquellos que los cuidan. muchas veces y en el tema de la pandemia pues lo hemos visto con mucha claridad, llegan a un nivel de presión o de estrés o de tensión pues que necesitan ellos también un desahogo, ¿no? Y muchos pues los buscan a lo mejor en los capellanes, pues los que son a lo mejor creyentes pues se apoyan en los capellanes y se desahogan. Los obispos resaltan que el enfermo es siempre el centro de nuestra caridad pastoral. El mayor dolor es el sufrimiento moral ante la falta de esperanza. Una falta de esperanza que desde la Iglesia y más concretamente desde la Pastoral de la Salud intentan que no sea tal por muy duras que sean las circunstancias que haya que asumir, teniendo siempre en el centro al enfermo y su dignidad irrenunciable como hijos de Dios. Les presentamos dos breves apuntes que transmiten la atención que le merece a la Iglesia el momento social y político que vivimos. Por una parte la reacción de los obispos españoles por boca de su portavoz a la aprobación el pasado martes del proyecto de ley del aborto y por otra el encuentro que quisieron mantener nuestros obispos diocesanos con representantes de diferentes partidos políticos para mantener un diálogo en el contexto de la consulta sinodal y escuchar impresiones y aportaciones de cara a encontrar puntos de encuentro. El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de ley del aborto en el que entre otras cuestiones se establece que las jóvenes de 16 años embarazadas podrán abortar sin el consentimiento de sus padres. Una iniciativa legislativa que ha sido valorada en los siguientes términos por parte de la Iglesia Española. Nos parece una mala noticia que hoy el Gobierno haya aprobado un proyecto de ley en el que se sigue afirmando el derecho al aborto es decir el derecho del fuerte sobre el débil a la hora de eliminar una vida nueva y distinta que existe en el seno de la madre. El portavoz de los obispos españoles ha asegurado que en la defensa y la promoción de la vida como Iglesia y como sociedad es necesario dar un paso adelante en el apoyo a las madres embarazadas que sufren cualquier tipo de dificultad. Son imágenes del encuentro mantenido entre el señor arzobispo y el obispo auxiliar con representantes de diferentes partidos políticos. Un espacio de diálogo en el Salón de los Concilios generado a partir de una pregunta ¿qué le pide a la Iglesia? Esta iniciativa está dentro de la propuesta sinodal. Los obispos toledanos han realizado una amplia invitación a todos los representantes políticos nacionales, autonómicos, provinciales y municipales para buscar puntos de encuentro entre las propuestas de los partidos políticos y las opciones que se plantean desde la Iglesia. El encuentro se prolongó durante algo más de dos horas. Tal vez lo más relevante de la Santa Sede en la última semana ha sido la ceremonia de canonización de 10 nuevos santos. El pasado domingo la Plaza de San Pedro acogió la misa de las canonizaciones presidida por el Papa Francisco. Como era de esperar una multitud se congregó en el Vaticano para poder vivir de primera mano esta solemne ceremonia que no se celebraba desde finales del año 2019. Francisco instó a los fieles a servir al Evangelio y a los hermanos y ofrecer incluso la propia vida sin buscar ninguna gloria mundana. En una mañana asoleada en la Plaza de San Pedro el quinto domingo de Pascua el Papa Francisco presidió la celebración de la Eucaristía y el rito de la canonización de 10 nuevos santos. En honor a la Santísima Trinidad para exaltación de la fe católica y crecimiento de la vida cristiana con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo de los santos apóstoles Pedro y Pablo y la nuestra después de haber reflexionado largamente invocando muchas veces la ayuda divina y oído el parecer de los numerosos hermanos en el Episcopado declaramos y definimos santos a los beatos Tito Bransma Lázaro Llamado de Vasajayán César de Bus Luis María Palazzuolo Justino María Rusolilo Charles de Foucault María Rivier María Francisca de Jesús Rubato María de Jesús Santo Canale y María Domenica Mantovani y los inscribimos en el catálogo de los santos y establecemos que en toda la iglesia sean devotamente honrados entre los santos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo El Papa afirmó que la santidad no está hecha de algunos actos heroicos sino de mucho amor cotidiano cada uno de nosotros podemos amar al otro como Cristo nos ha amado Hermanos hermanas que este anuncio sea central en la profesión y en las expresiones de nuestra fe no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios sino que Él nos amó primero no lo olvidemos nunca al centro no están nuestros talentos y nuestros méritos al centro está el amor incondicional y gratuito de Dios que no hemos merecido en el origen de nuestro ser cristiano no están las doctrinas y las obras sino el asombro de descubrirnos amados antes de cualquier respuesta que nosotros podamos dar mientras el mundo quiere frecuentemente convencernos de que sólo valemos y producimos resultados el Evangelio nos recuerda la verdad de la vida somos amados este es nuestro valor somos amados tocar y mirar tocar y observar la carne de Cristo que sufre en nuestros hermanos y hermanas esto es muy importante esto es dar la vida dijo el Papa muy bien pues hasta aquí el repaso semanal de nuestra vida diocesana esperamos que haya sido de su agrado les emplazamos a la semana que viene para una nueva entrega de información eclesial ya recuerdan como siempre que pueden volver a ver todos estos contenidos y muchos otros más de muchos otros temas en nuestro canal de Youtube quédense por ahora con la mejor programación de este canal diocesano de televisión hasta la semana que viene que sean felices de la próxima y CC por Antarctica Films Argentina